La Comisión Europea lanzó sus papeles de reflexión sobre la materia y fijó como dos objetivos muy claros en la transición ecológica y la digitalización. Nosotros sí que echamos desde el primer momento que hubieran puesto una tercera pata en la biomedicina de forma muy explícita, porque realmente estas son las transformaciones que están guiando el mundo actual. O sea, realmente es la triple revolución, que además, como todo, está conectado. Obviamente la digitalización y la biomedicina son dos revoluciones que van de la mano. En todo caso, yo creo que el gobierno español, en su primer planteamiento que lleva a Bruselas, ha corregido un poquito esta carencia y efectivamente ha incluido dentro de su plan de reconstrucción una línea específica que habla explícitamente del pacto por la ciencia y la innovación y el refuerzo de las capacidades del Sistema Nacional de Salud. Curiosamente, mete en el mismo paquete la inversión en investigación, en ciencia, con el Sistema Nacional de Salud. Porque, en principio, probablemente es que le ha traicionado el subconsciente al darse cuenta de que las capacidades fundamentales de investigación de España están básicamente en biomedicina. Ahí es donde nuestro país tiene un diferencial respecto a otros sectores de la economía y todos lo tenemos muy claro.